Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. En la mañana de este sábado fue la presentación del cuerpo técnico y la preselección de la selección SU-15 de la Liga Deportiva de Cambretá en el Estadio Clula Concoria de Cambretá Centro. La categoría C-15, que es la categoría 2009, estamos ahí con el profe acá, Piris, nos dan esta responsabilidad y un gran desafío para asumir este proyecto que se dice de la selección de camionetas. Vamos a hacer una preselección y ver a los jugadores y de acuerdo a eso vamos a ir con el profe anotando y eligiendo. Como la lista no está cerrada sería bueno trabajar con 25, si se puede, más de 25, 30 también si se puede mantener ese, porque no se cierra la lista. Para mí es un lindo desafío que hace 6 años que estoy en esto con el tema de escuela fútbol y me tocará dirigir una selección. Ya dirigí selecciones, pero en fútbol de campo es mi primera experiencia y creo que acá con la ayuda del profe que tiene más experiencia nos vamos a ayudar. Los chicos la mayoría están convirtiendo, no es que es primera, la mayoría están convirtiendo, hay suerte que ahí ya hay camionetas inferiores, eso es muy importante también. Uno ya tiene a su profe y más o menos mandarlo adecuado ya. La mayoría de los chicos tienen, por ejemplo, un proyecto y un futuro también, más de alumnos siempre surge. Un desafío nuevo para nuestras divisiones menores, este año nos toca con la sub-15, así que estamos encarando, hoy damos el puntapié inicial en nuestra preselección. Este año nos toca demostrar lo que Camburetas es en categoría mayor, soñar como soñó también Encarnación alguna vez en estar en la intermedia. Hoy día es de intermedia, así que como siempre le decimos soñar es gratis, por ahí nos toca a nosotros, así que tenemos esa oportunidad también. Varios embajadores tenemos también hoy día en Encarnación FC, Patito González, Guido Aquino, tenemos muchos jugadores cambureteños que están en la selección en Carnacena. También el 60-70% que subió a intermedia fueron de Camburetas, son gente de Camburetas, así que este año nos toca a nosotros esa gente tratar de dejar en Camburetas y demostrar que también en Camburetas podemos llegar a soñar con intermedia o al menos estar ahí en puestos arriba. Muy acompañado también por el municipio, por nuestro intendente que es deportista también como todos sabemos, y tenemos el apoyo de todo el municipio que eso es lo importante. El cuerpo técnico encabezado por Mario Sanabria y el profesor Píriz, más de 50 jugadores se presentaron en dicho estadio, de lo cual estuvieron los dirigentes, apostando muy de cerca y con el respaldo y apoyo de la municipalidad de Camburetas, con la intendente Jaime Hintonleiner y el secretario de Deportes.